Efectivos policiales de la Comisaría de Buenos Aires intervinieron a un sujeto que sería cabecilla de la banda delincuencial Los Líderes del Sur, dedicada a la extorsión, tráfico de terrenos y robo agravado. La captura se realizó en la vivienda ubicada en la Manzana Calo de 46 del asentamiento humano Tierra Prometida en Nuevo Chimbote, luego que los agentes fueron alertados de que provistos de armas de fuego, este sujeto, identificado como Benito Gonzalo Bustos López, alias Moro, se había reunido con cinco integrantes de su banda para planificar la Comisión de Acciones Ilícitas. Al ver la presencia policial, cuatro de los fascinerosos lograron huir. Sin embargo, Moro no tuvo la misma suerte, pues cuando intentaba darse a la fuga saltando el cerco de una vivienda, fue detenido por las fuerzas del orden. Tras realizar el registro domiciliario, la policía encontró una granada de guerra tipo piña, siete equipos celulares, varios chips, cuatro baterías de celular y una bolsa con 50 gramos de marihuana. El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde será investigado por el delito contra la seguridad pública, peligro en común, tenencia de material explosivo y tenencia ilegal de drogas. Según se conoció, esta banda habría participado en asaltos a mano armada a empresarios en el sector Tangá y en Nuevo Chimbote, así como en los distritos de Jimbe y Nepeña.